Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Iñigo, aunque el mundo es videojuego, soy Agane Whitey y hoy vengo a traeros la guía de la autoridad. Me he vuelto muy loco con esta guía para hacerla y pensaba que era más complicada de lo que en realidad es hasta que he conseguido descubrir un sitio con el que se consigue todo muy, muy, muy fácil. Si realmente queréis flipar con lo fácil que es esta guía, quedas para verlo, no os digo más, vamos con ello. Lo primero y lo más importante sería dónde tenemos que caer y dónde vais a querer caer va a ser en una de estas dos puertas de aquí. Muy importante, según vayáis cayendo, tenéis que fijaros en el loot que hay y con el loot que hay me refiero a estos dos spots de aquí, ese de ahí y ese de aquí. Cuidado porque en este spot suele caer bastante gente y nos interesaría mucho si fuese un fusil, una escopeta o un subfusil. Pero como no es nada de eso, nos olvidamos de él y nos vamos al siguiente punto. Si en este spot hubiera algo interesante, entonces tendríamos que entrar por esa puerta cogiendo primero el loot de suelo de aquí y si no hubiera nada interesante como es el caso, entraríamos por esta puerta aquí. Una vez entramos por esta puerta aquí, tenemos unas escaleras y un bonito cuadro de brutus guapo. Y lo que tenemos que hacer sería subir las escaleras y de la misma que subimos las escaleras tenemos ya nuestro primer cofre. Seguiríamos subiendo y aquí tendríamos el segundo cofre. En caso de que hubiera aquí algo interesante, no nos la jugamos a más, cogemos esto, entramos por esta puerta, de la misma la cerramos, saltamos hacia atrás y cogemos este cofre aquí. En mi caso yo no tengo nada interesante arriba ni tengo nada interesante aquí. Por supuesto, si tuviera algo interesante arriba sería cogerlo y directamente bajar aquí sin saltar para no hacernos daño, ya que son solo tres alturas y no tendríamos daño caída. En este caso yo voy a entrar por aquí a pesar de que no tengo nada interesante porque todavía estaba de las primeras partidas y realmente quiero enseñaros esta partida. Como podéis ver caigo aquí, de la misma cierro la puerta, ahí veis el gesto con la mano y está el boss. Claro, la primera reacción es paniquear, pero yo simplemente cojo las cosas y me voy corriendo. El boss ni se entera de que yo estaba ahí. Como podéis ver he cerrado la puerta. Voy, cojo el cofre, el boss se queda mirando las musarañas y yo ya me he ido. Esto sucede porque no le da tiempo al boss a reaccionar sobre nuestra presencia. Y me echo los minis tranquilamente, sacamos el fusil. Escucho un poco los pasitos por si viene alguien, pero como creo que no, disparad. Importante intentar dar todos los tiros posibles y máximos a la cabeza, súper importante, para flinchear al boss. Ya hablo en otros vídeos míos de lo que es flinchear. Para la gente nueva o para los que no sepan lo que es, es simplemente hacer quejarse al boss. Esto viene muy útil cuando estás con el boss de cerca con escopetas. Lo que haces es que se queje y así para disparar. Por cierto, el boss de la autoridad es Jules, para los que no lo sepáis. Es una skin del pase de batalla y tiene el grappler y la Thompson. Lo matamos y ya tendríamos absolutamente todo. Y ya está chicos, la guía no tiene absolutamente nada más. Ya tendríais las cosas del jefe y yo lo que suelo hacer es me piro volando por ahí. Porque el grappler nuevo tiene un montón de rango, es exageradísimo. Y lo que hago es me piro por ahí, consigo escudos o escopeta, lo que me haga falta. Y luego intento matar a toda la gente que queda dentro de la autoridad. O simplemente me voy directamente a la cámara, la abro como puedo, intento llamarme todo, me pongo hasta arriba y me voy a matar a todo el mundo que queda en la autoridad. Esta sería la cámara de la autoridad, que sepáis que podéis poner una pared ahí justito y un cono o una rampa también dentro de lo que es este propio hueco. Yo suelo entrar, abro este cofre, de la misma cojo lo que haya, me meto aquí y pongo una pared de metal por si viene algún enemigo. Y aquí fuera, como antes teníamos en la agencia, tenemos dos torretas una a cada lado, suele haber un secuaz por aquí y estos dos huequitos. Muy sencillo chicos, rampa, rampa, ya tendríamos cubierto las torretas, cuidado que si pasáis por aquí os pueden ver. Y suelo, cono, suelo, cono. Recordad, no rompáis este solito arriba, que os quedáis completamente desprotegidos y descubiertos porque no podéis volver a construirlo. Aunque si lo queréis hacer y aún así jugar con la gente intentándolo desde aquí también es una buena opción. Tenéis para disfazaros ahí, como había antes en la agencia y igualmente también en este sitio, como teníamos también antes. Tenéis un cofrecillo por ahí, tenéis tres cofres de escáner repartidos, uno dentro de la antigua oficina del boss, que es esta de aquí, otro abajo del todo, donde tenéis dos bidones de ese slurp y una torretita. Y dentro de esta cámara tenéis la fuente de alimentación de las torretas y otro cofre. Y el otro cofre de escáner estaría justo aquí, en las cárceles que están debajo de esto. No os volváis muy locos, cuando entréis lo único que tenéis que hacer es chequear si Jules está aquí o aquí. Y si no, estará en ese balconcito, en ese otro balconcito o por aquí abajo dando vueltitas. A mí no me ha tocado en ninguna ocasión, pero imagino que también podrá aparecer por estos pasillos, aunque no lo creo chicos, pero si no está en ninguno de esos lados, ya sabéis dónde va a estar. Cuando estéis aquí arriba, desde aquí arriba, ya sabéis que podéis mirar ese lado, ese balcón, y ese balcón y lo de abajo, aunque si ponéis volando desde aquí por el bus y veis esta puertita abierta de aquí, es muy posible que Jules esté dentro o justo aquí fuera. Como ya he dicho, no os queréis a lootear este sitio, no merece la pena. Con las armas del boss y la cámara, más los enemigos que matéis, tendréis material, armas y curas de sobra. Ahora, el sitio es muy caótico, no os merece la pena. No os queréis a lootearos, de verdad. En cuanto hayáis conseguido las armas del boss, matado a todos y la cámara, podéis marcharos de aquí e ir a por más gente. Y que sepáis que tenéis una hogarita aquí fuera, la cual también os puede ser útil. Y con esto concluiría la guía del todo. Recordad el loot de suelo, por donde tenéis que entrar, mirad otra vez si os hace falta. Y el sitio no tendría más complicación. Con esto os vais a llevar casi siempre las armas del boss, aunque probablemente tengáis muchos altibajos a pesar de usar esta pedazo de guía, porque como ya sabéis, este es un sitio muy problemático. Está literalmente en el centro del mapa y cae muchísima gente. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Ahora mismo voy a empezar a trabajar menos horas, así que voy a tener más tiempo para dedicarme a YouTube y hacer streams. Lo que probablemente haga sea ponerme unos horarios para streamear, para que si todos tengáis más organizado todo, y yo también, os iré dando más información a partir del lunes y el martes. Dejadme en los comentarios si esta guía os ha gustado y si realmente os funciona, probadla y me decís. Dejaros un like, que ayuda un montón. Suscribiros para ver más contenido como este. Y nos vemos en otros vídeos con más. ¡Chao!